¿Cuál es la ofrenda? Pues muy bien, lo hemos llegado bien. Sí, tenemos ganas, pero a veces tendrá un poco la nostalgia de decir bueno, cuando llegue todo se acabará, pero sí, hay ganas. Yo también tengo ganas, pero no quiero que se acabe nunca. Yo la ofrenda. ¿Por qué yo no entiendo? Yo... no sé. La querida que ya ha pasado me ha gustado mucho. Y las fallas, pues... aunque haces cosas diferentes, ¿no? Porque como a lo mejor el año pasado yo ya fui fallada mayor, ya sé un poco lo que es, ¿no? Y tal. Entonces, esto era más diferente. Entonces, pues, ha pasado ya, pero la querida. Hombre, yo a veces, pues, tener que acabar los fines de semana, el sábado te has ido no sé dónde y el domingo trabajar en el bar, porque claro, yo los dos domingos cuando más trabajo tengo. Ir un poco agobiada por el tiempo, que tienes que hacer muchas cosas, sí. Pero bueno, te lo disfrutas y ya está. Paula, pues, es una niña muy lista, simpática, le gusta jugar. Es futbolera a tope. También por su falla, bueno, sacar las garras. No sé, muy cariñosa. No sé, una buena niña. La verdad es muy sensible. Se emociona un montón. Y... Es muy divertida. No sé. Nos lo pasamos bien juntas. Buenas noches a las dos. Un saludo para... Denia.com. Nos vemos en Fallas.